La Copa Catalana Internacional de BTT, Viking Point, ha quedado prácticamente en vista para sentencia tras la cita enigualada que ha coronado, a falta de la prueba final de la Valdeboi, a Eber Alejandro Gómez, y deja un paso del triunfo final a Saragay. Igualada es una ciudad ciclista y lo demostró una vez más con la Copa Catalana Internacional Viking Point, que reunió a los amantes del mountain bike en un divertido circuito de 6 kilómetros que transcurría por las antiguas canteras de la zona forestal de las Comas. La emoción estuvo presente en todas las carreras, ya que Eber Alejandro Gómez, del Tomás Pellés Calondel, se impuso con un crono de una hora, 37 minutos y 37 segundos, aventajando en tan solo 5 segundos a su compañero de equipo, Christopher Bosque. El podio lo completó Ramón Sáquez, del Where is the Limit, a 1 minuto y 22 segundos. Desde el principio he intentado ponerme en cabeza e intentar liderar la carrera con mis compañeros de equipo. La verdad que nos ha salido una buena jugada. El circuito, la verdad comparado con otros circuitos, pues es muy técnico, muy rápido. Tenía de todo y la verdad que mis características de mí, pues, han funcionado. Y la verdad que hoy día se ha presentado con mucho calor también, que eso nos ha hecho percutir la carrera en cada uno, en cada vuelta y cada corredor que haga diferenciar su nivel, ¿no?, físicamente. En Féminas las diferencias aún fueron menores y la victoria se la llevó Nuria Espinosa, del Pansalud Vegetim, con 1 hora, 19 minutos y 42 segundos. Solo 4 segundos por delante de Ana Villar, del Tomás Vélez Canondel, que regresaba a la Copa Catalana tras su maternidad. Y 8 segundos respecto a Laura Terradas, del Viking Point Ambisist. Un circuito duro, duro también por la calor. Y el circuito muy técnico, tanto de subida como de bajada, era bastante exigente. Mi objetivo era salir rápido e intentar cogerme al grupo delante y, por suerte, he podido conseguirlo así. Y me he colocado desde la primera vuelta ya en tercera posición y, poco a poco, he ido recuperando y, vuelta a vuelta, he ido restando los segundos que me sacaba la primera y, al final, en la tercera vuelta, la he podido coger y la he adelantado en el tramo casi final, a falta de kilómetro y medio o así de meta. Y, entonces, la última vuelta ya solo tocaba apretar y mantener la posición. En las categorías de promoción de la Copa Catalana Internacional Viking Point de Igualada, el mejor en categorías junior fue Farrán Robert, del Vici de Esteba, acompañado en el podio por Marc Romero, del Baitaye Canondel, y Juan José Albarracín, del Tecnociclo. En chicas junior la más rápida fue Julia Pujol, del Tomás Valles Canondel, seguida por Laura Rodríguez, del Corvay Equipaciones, y Julia Rivas, del Catema Puncat. En cadete victoria para Alex Martín, del Rebel Cycling Team, por delante de Sergio Monge, del Club Ciclista 55 Moncada, y Manuel Corralero, del Club Ciclista Blandense. Mientras que el podio cadete femenino estuvo encabezado por Van der Mood Pasquín, del Team Everblue HD, flanqueada por Lidia Fuentes, de la MUNCC T-Bikes Masi, y Ana María Ferrer, del Club Ciclistas Cataluña. La victoria por equipos fue para el Tomás Valles Canondel. Con estos resultados, y a falta de la prueba final del 9 y 10 de julio en la Valle de Boilly, Ever Alejandro Gómez conquista matemáticamente la Copa Catalana Internacional Picking Point, y Sarah Guy se queda a un paso de poder celebrarla. La carrera final constará de contrarreloj individual y prueba de cross country, con 300 puntos en juego, y muchas cosas por decidirse en las distintas categorías.